El grupo de trabajo temporal conoció que la vacunación con la segunda dosis de Abdala debe concluir el sábado próximo en el municipio de Cienfuegos. En lo adelante iniciará la administración de nasal ferón a mujeres embarazadas y biomodulínate a los adultos que superan los 70 años de edad. Yo tengo que compartir que entramos hoy a Zona Roja cumpliendo los protocolos. La Dirección de Salud nos dio todos los elementos para poder entrar a los lugares, nos vestimos con las batas, con las caretas, con toda la protección que llevo. Y tengo que decirle que hay una satisfacción, por lo menos los que están en este minuto, y no voy a ser absoluto porque puede haber alguna insatisfacción en otro momento, ustedes saben que eso es un flujo de pacientes constante. Pero un reconocimiento, tanto en el Hospital de Aguada como en el Centro de Aislamiento y también en Abreu, en el centro que tenemos ahí en Maroya, a la efectividad de las medidas y a la manera que se está manejando hoy por los médicos, por los enfermeros, el tratamiento de cada uno de ellos. En los municipios, Cienfuegueros reordenan las prestaciones con el propósito de atender más personas, evitar el movimiento y la concentración en los servicios básicos. Yo vi en Cumanayagua muy bien lo que se hizo con las consultas de COVID, un poco que en el mismo casco urbano regionalizar las consultas. Eso tiene un impacto importantísimo. ¿El primer municipio que lo hizo? Correcto, pero además con una calidad en la atención, es muy expedito la atención ahí, ahí mismo se toman decisiones en esas consultas. En Cruce cuando estuve, ah y lo otro, que permite que la gente no se mueva. Porque ¿qué nos pasa a nosotros? En casi todos los municipios, los policínicos están en el extremo de la ciudad, en casi todo. La gente tiene que venir de un extremo a otro. Si queremos que la gente no se mueva, bueno, vamos a acercarle también el servicio de salud. Para sostener la atención a pacientes enfermos y otras necesidades del sistema sanitario, hay que incrementar las extracciones de sangre, en particular el aporte de quienes hayan padecido la COVID-19 con signos leves. Boris García Cuartero, Noticias U.